¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 1 de lo que va a Cowboy Bebop hasta el momento, así es, por fin llegamos a lo que es Cowboy Bebop por lo menos los primeros 4 capítulos ¿no? Me la venían recomendando ya hace un montón de tiempo, desde el tiempo que veníamos viendo Naruto chiquito ¿no? Así que una de las moderadoras del canal era la que me decía que lo miren, así que espero que esté ahí bien atenta, este capítulo tendría que haber sido grabado en Twitch, pero como estamos en medio de las vacaciones quise grabar muchos videos así de un tirón como para tener el tiempo prudencial y poder tomar las vacaciones ¿no? Así que me imagino que el granate original volverá a Twitch para el capítulo número 3, recién de lo que es Cowboy Bebop así que bueno, vamos a ver, vamos a ver, igual no quita la emoción de ver lo que es un primer episodio ¿no? Así que para darle también una oportunidad y bueno, ir agarrando lo que es los fines de semana para ir viendo animes que siempre me fueron recomendando y al final nunca le dábamos una oportunidad y bueno, me intriga muchísimo ya vimos lo que es ahí Trigum que estaba ahí medio también era de pistoleros y demás y este con el nombre me imagino que va a estar ambientado así en eso ¿no? en los Cowboys y demás me gusta mucho esa ambientación de la serie no sé nada de nada solamente sé que Netflix sacó lo que es no sé si una película o una serie en live action así que bueno también está la posibilidad de después de cuando terminemos de ver todo este anime tirarnos a ver lo que es la adaptación de Netflix ¿no? Así que bueno no sé nada de la trama no sé los personajes no sé nada de nada o sea, ni siquiera vi cómo son los diseños de personajes y eso me agrada bastante también porque uno se tira a la sorpresa ¿no? Así que bueno sin más que decir voy a poner play a este capítulo Bien parece que suena una cajita musical ¿no? va, por lo menos así es la ambientación mira, parece Batman también no, como se fue tiñendo de rojo la rosa tremenda escena ¿eh? y así nos meten el open fue tipo mucha muerte y destrucción en segundos me hace acordar mucho el opening de o la musicalización de ¿cómo es que se llama esta serie? Space Family que creo que ya está la otra parte para ver de Space Family hay que ver si están latinos no, onda de espías y demás el superagente 86 ¿no? de esa época o de ese estilo también de serie de trama ¿no? y empezó con mucha acción va, se veía un montón de flash ahí sangre para todos lados y una rosa en el medio del charco ¿no? muy Batman también bien el opening no es cantado solamente se dijo unas frases ahí tipo 3, 2, 1 bien, bien, bien no revela tanto solamente que hay armas disparos y parecería ¿no? una onda cir no lindo, lindo muy buena base armónica no dicen el nombre del episodio y arrancamos nomás qué hermoso el sono de armónica parece que están en el tiempo actual ¿no? ¿qué onda? ¿qué hay de nuevo Spike? Spike ya terminé yo también ¿qué hay de cenar? estofado de jengibre ¿un estofadito? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué van? ¿en un avión? te presento a nuestra nueva presa es Asimov Solenza Asimov dime algo de él era el jefe de una organización que se mueve por todo el cinturón de asteroides ¿qué? dijiste que esto era de jengibre dije que era Asimov Solenza ¿tú de qué estás hablando? esto no es estofado de jengibre no tiene jengibre sin jengibre no me gusta claro que es jengibre ¡que no es de jengibre! el doblaje me parece muy conocido ¿y los dos millones de eurones del último trabajo ¿qué pasó? se fueron en las reparaciones del fuselaje que rompiste y la tienda que destruiste ¿cómo? o sea que van en una nave espacial ¿lo recuerdas? ¿habrá viajes temporales? volviendo a Asimov Asimov suena como muy alemón bueno eso es lo que dicen los rumbones solo los débiles huyen de esa forma pues pagan dos millones y medio por ese eso será fácil la carne de Tijuana es muy buena muy buena o estarán en el muy futuro esto eh si, si, si no, maldita sea los peajes van a estar hasta tiempos inmemoriales que hijo de puta ¿eh? ¿así va a ser siempre? pero se vio bastante bien esto me hace acordar entonces a la serie esta de Star Wars que salió ¿cómo es que se llama? como nunca vi Star Wars no me acuerdo el nombre del personaje que salió de la serie que era medio también así un una versión cowboy pero versión Star Wars bien bueno me sorprende porque me esperaba algo totalmente diferente pero tiraron acá naves espaciales que estará silbando habrá alguna referencia a la canción del silbido ahí se tienen que avivar los del doblaje tirarse una una referencia a algún otro anime silbando la canción me gusta la musicalización que tiene eh bueno todavía hay autos de piso o sea autos de de carretera a mí no me engañan malditos me tratan como si fuera un ignorante pero si viven aquí cómodamente fue porque yo construí la puerta espacial siempre que vas perdiendo sales con lo mismo pero la puerta la construimos entre todos es cierto todos trabajamos en esa obra malditas ratas de alcantarilla tramposas el doblaje es muy conocido quién era ese que habló me parece recontrarremil conocido bien el estilo western me gusta tenemos vodka lo que se acabó fue el jugo de tomate está seguro no tendrá en la bodega a ver para chabón o sea es una mezcla muy futurista y a la vez no tanto es una mezcla de todas las épocas tengo la forma la forma más fina de ojos rojos debes saber qué es eso es el ojo sangriento lo van a lo van a poner acá quiero que hagas la prueba para saber si es de verdad qué es es droga de la fuerte che que te pone los ojos rojos lo bueno es que ya lo había probado uy encima se metieron gente es una trampa del drogado o al drogado lo quieren ajusticiar no ve todo en cámara linda encima tremendo hay que ver qué cosas críticas provoca esto tipo eso que se da daño las balas que hace súper muy fuerte como Bane de Batman no va en un viaje tremendo no ahí lo ahí viene la bala en cámara lenta venía la bala pensé que iba a poder esquivarla lo reacostaron chau pero esto que son la policía que policía intergaláctica no está mal pero acaso no tienes algo de comer carne sobra veo un coyote de ojos rojos en un pueblo fantasma al norte veo eso y más un coyote de ojos rojos pájaro que nada veo que conocerás a una mujer que tratará de matarte veo la muerte roja a tu alrededor muerte roja es la mina que está en el lugar supuestamente ¿no? otra vez ya antes me mató una mujer hace mucho tiempo sabes bien que las mujeres son tu punto débil gracias por todo que guatantaca te proteja bien bien ya medio que nos tiró spoiler acá el chamán una botella de tequila me daré ese lujo rayos esta es una señal de que Asimov atacó de nuevo esto es malo y será peor cuando se meta la policía ah el que atacó es Asimov justo el que está buscando el otro la única forma de vencer a ese animal sería quitándole la droga del ojo sangriento pero como oye que se trae en manos o sea que si la droga del ojo sangriento te pone vacío que no trae combustible bien loco este mundo no hay naves espaciales conviviendo con autos normales de carretera ese es Asimov cuando lo uses procura siempre jalarle porque se tapa estuvo cara a cara entonces con el va si es que este es Asimov ¿no? porque este es el que le entró a la droga roja ¿no? no mitad de capítulo chabón bueno aprovecho para invitarlo a unirse a los miembros del canal para ir adelantando las series y quizás ya tiene los cuatro capítulos de una oiga esta es la chica que iba a conocer este lo está buscando ¿por qué? por el silbido que hizo que buen fuselaje si es el clásico lo he usado diez años está un poco maltratado ¿verdad? bueno si es que he viajado mucho y además soy un gran mago ya no sé si me está hablando en serio o no eso dicen los que me conocen ¿ha estado en Marte? nací ahí me han dicho que en ese lugar no falta nada que hay gente muy diferente y que tienen de todo que ahí todos son felices o sea que solo los ricos viven bien entonces viviremos muy felices o sea que se dividió entre mundos me pregunto que tan lejos podrán llegar ¿quién eres? soy un vaquero a la antigua ¿eres un cazador? un cowboy sí, eso soy ¿y vienes por nosotros? tu amigo está mal no acostumbro a aprovecharme de los débiles eres inteligente ah, o sea que sabía que era tú eres el débil lo reconoció en el baño entonces ya basta Simo déjalo en la medida ¿sabes que pude contentar contentar en sus últimos momentos? tiene razón el otro pibe ¿cómo se llamaba? Jet está qué buen momento para dormir tenía dulces sueños podrás soñar en el bebop la verdad me rindo no hay forma de atrapar a Asimov ah bebop es la nave parece que cuando desertó se llevó algo de su pandilla la mejor droga ilegal que existe son gotas para los ojos la fuente de su dinero como se llevó todo la pandilla se aterró cualquiera que intenta atraparlo termina muerto dicen que Asimov está usando el ojo sangriento me enteré por un par de minutos entonces es por eso que piensa ir a Marte si has estado dormido ¿cómo sabes que piensa ir a Marte? ¿para qué quiere ir? seguramente para vender estos frascos ¿de dónde los sacaste? pude sacarlo de su bolsillo cuando caía ¿lo viste? creo que en una pesadilla ya entiendo te golpeó pero mira lo que conseguí ese es un ojo sangriento un coyote de ojos rojos aparecerá en un pueblo fantasma del norte y bueno ahí no están en el mismo pueblo che me gusta que hablen de las naves viste tipo yo que sé Bebop es una nave el otro tiene una nave antigua tipo che mira esta es mi nave que la tengo hace 30 años no otra vez tramposos de mala muerte tratan de engañarme cuando gracias a mí tienen que comer se olvidan de que yo sembré el campo yo trabajé este cansancio para que ustedes vivieran felices mal agradecidos eso lo hicimos nosotros idiota si nosotros sembramos todo acaso no lo recuerdas o ya se te olvidó es la voz del maestro rogi el otro si 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 como no pude reconocerlo a la primera la voz del maestro rogi el hijo ese lo hicimos nosotros idiota y el otro también me reparece conocido y este también tengo jugo de tomate a cuánto 300 mil hurones tengo 50 15 millones de hurones por todo tengo prisa si no los quieres iré a otro lado déjame verlo ah eso le dicen salsa ¿sabes lo que vales amigo? ¿qué? solo vales 2 millones y medio de hurones eres muy barato ¿otra vez tú? tiempos sin vernos ¿cuándo te volviste comprador? ¿dejaste la cacería? eso solo lo hago cuando las preces son fáciles pediré que eres mejor como ladrón Spike regresamelo con muchísimo gusto quiero la revancha ah Spike era no nada que ver entonces ya se conocían de antes o fue cuando se pelearon ahí dentro pasas mucho los ojos pero no eres un cabaleón hay cosas que no ves y este parece lavado del androide 17 uuuh le re dio muy buena no uuuh no la mina la mina le va a pegar al al Asimov en vez de al Spike por aquí por allá van que rayos no 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 se mueve quieto no se saldrá con la suya que bueno me gusta los dientes como personaje no que es eso aquí estoy ya era hora de que llegaras rayos yo no se si el chabón quería vender a 15 a 15 millones o a 15 mil y el tipo vale 2 millones o 2 mil no se no ya es demasiado por favor no lo hagas no no llegó al límite no no es posible que llegaras a esto eres el hombre que conocí si 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 me parece que llegó al límite no se si es que le va a agarrar el tipo lo adelantó adiós oye spike ya hice la cena y pero que onda ¿dónde se fue el spike tremenda el diseño de personaje cuando se echaba la cosa esa en la cara ¿no? en el ojo esta vez con jengibre de verdad y decía que su debilidad eran las pibas y sigan viendo a su vaquero del espacio bien 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 no escuchate esa base tremendo tremendo ¿tiene letra esto o no? si es muy bluesero aunque si tiene una base de rock parece muy blues me gusta y más la interpretación de la vocalista me gusta todo lo que es la trama esta así como del lejano este pero ambientado en un mundo futurista la verdad que me encantó mucho y como se va mezclando todo falta caballos acá y estamos completos porque mezclan autos estilo modernos como lo de la actualidad pero quizás un poco más tuneadito si se quiere en naves espaciales después el mundo está dividido como en planetas en planeta tierra al final es lo único que queda la resaca por así decirlo y bueno en Marte deben estar viviendo pero como reyes debe ser un viva la pepa Marte y bueno la tierra debe ser los que quedaron los que no tienen dinero como para salir para otros planetas lo tercer mundista digamos así que no se pinta muy bueno la verdad que me gustó fue bastante interesante el primer episodio me gustó la trama acá de Asimov que el equipo se metía ahí no sé qué droga porque a ver a ver esto no 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 quiero saber qué es lo que va a pasar en el episodio siguiente pero bueno también está bueno esto lo de las drogas estas bien loco porque después de todo al parecer están en el futuro vaya a saber cuánto tiempo después del futuro y me imagino que las drogas van a ir creciendo con el pasar de los tiempos y vaya uno a saber qué es lo que van a ser las drogas en el futuro así que me gustó bastante como se referían a las naves también ahí tipo esta mi nave parece no sé un Chevrolet Camaro cuando estás ahí mostrando mi auto de hace 30 años mira lo tengo en perfecto estado está todo original hasta las válvulas tiene original bueno este es medio parecido así pero con naves espaciales así que está bueno no sé me gustó así que Bebop es la nave no Cowboy Bebop así que Bebop es la nave y Cowboy es porque el chabón es un cazador así que bueno no me acuerdo el nombre del personaje hasta ahora de Star Wars todavía lo pensé toda la serie pero no me acordé así que ya lo voy a investigar para decirlo ahí el capítulo siguiente o lo pueden dejar ustedes ahí en los comentarios me gustó bastante vamos a ver para dónde va a seguir la trama pero me imagino que va a ser así el tipo ir como cazador buscando ahí gente para cobrar la recompensa así que bueno pinta por lo menos muy interesante el doblaje fue muy bueno también y nos tiran como que ya el chabón es medio tiene debilidad a las mujeres así que vamos a ver si eso le trae más que un problema así que bueno gente hasta acá el capítulo y muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo les dejo abajo en la descripción de video lo que es el grupo de Facebook si se quieren unir el segundo canal si es que te quieren echar un vistazo el Instagram si quieren tirar ahí algunos mensajitos el Twitch si quieren ver videos en vivo una más recién en el próximo capítulo un saludo esos caminos de dolor que hay en ti florecerán en algo más hermoso en tus ojos mantén el fuego y la luz tu futuro mantendrás a los y la luz las y la luz las